Hola a todos, vamos a explicar en este vídeo cómo descargar e instalar Teams en nuestro ordenador. Lo primero que hacemos es en Google escribir descargar Teams y normalmente el primer enlace que nos aparece es el de Microsoft. Le damos y a continuación nos sale en este concreto ha cogido el español de España, perfecto, y le damos a descargar Teams. Le damos a descargar Teams otra vez y a continuación nos lo descarga durante unos minutos. Ahora que se ha descargado lo ejecutamos, si no se nos descarga aquí buscamos donde se nos ha descargado, normalmente en descargas. Entonces lo mandamos a ejecutar y ya se nos abre el Teams. Ves que no lo está instalando. Nos aparecerá esta ventana y lo que hacemos es poner nuestro correo de educamos de alumno. Acordaros que es un correo que en este caso es muy largo y este correo lo vamos a encontrar dentro de nuestro Outlook. Le escribimos nuestro nombre para mandar un correo y enseguida le hacemos un clic y nos aparecerá nuestro nombre, nuestro correo correcto. Lo digo porque este punto es importante, porque si no, no podréis entrar. Muy bien, le daríamos a siguiente y ya entraríamos en nuestro perfil de Teams. Aquí tenéis acordaros cada uno de los equipos, es importante dar aquí, tenéis aquí el chat y luego acordaros cómo entran. Eso lo veremos en otro vídeo.